Receta para hacer barbacoa de res en Michio. Origen Chihuahua, rendimiento 12 personas, preparación 30 minutos, cocción de 2 a 3 horas, dificultad media, costo medio. Los ingredientes son 200 gramos de chile chipotle sin semillas ni venas, 100 gramos de chiles anchos sin semillas ni venas, una cabeza de dientes de ajo, una cucharadita de cominos, 10 pimientas negras, 6 clavos de olor, una raja de canela, una cucharadita de orégano, una rama de tomillo, 2 hojas de laurel, una taza de vinagre blanco, 2 kilos de carne de empuje o bola de res cortada en trozos chicos, sal al gusto, 24 hojas sintéticas para Michio de 30 centímetros por lado, 4 aguacates cortados en rebanadas, una lechuga deshojada, salsa verde norteña al gusto. Procedimiento 1. Precaliente una vaporera con agua, 2. Hidrate los chiles en agua caliente hasta que estén suaves, licuelos con los dientes de ajo, las especias, las hierbas de olor, el vinagre y una taza del agua de remojo de los chiles y sal al gusto. Procedimiento 1. Mezcle el molido anterior con los trozos de carne y ponga media taza de esta mezcla sobre dos hojas para Michio de 30 centímetros. Procedimiento 1. Una las puntas de las hojas de Michio de 30 centímetros en la parte superior y átelas con un poco de hilo cáñamo. Procedimiento 1. Acomode los Michio de 30 centímetros en la vaporera y deje que se cuezan durante dos horas o hasta que la carne esté suave. Procedimiento 5. Sirva los Michotes acompañados con las rebanadas de aguacate, las hojas de lechuga y la salsa verde norteña. Originalmente, esta receta se elabora con hojas para Michotes naturales, extraídas de la epidermis de las hojas de maguey. Procedimiento 5. Debido a que en la actualidad esta planta sea sobreexplotado, es mejor no adquirir las hojas para Michotes naturales, hasta que la planta ya no se encuentre en riesgo de desaparecer y su comercio esté regulado. Procedimiento 5. 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 Procedimiento 5.